Oh no, no, no Si tomamos el amor en la oscuridad Pam, pam, pam Tú eres muy sexy, tú eres muy natural Ah, ah, ah Sin mis dos corazones Totalmente Esta noche tú, tío, yo te lo voy a quitar No me digas que esta noche no nos podemos amar Porque tú sabes, somos dos, no existe nadie más que tú Solo tienes mucha actitud y virtud Vete pa' mi cuarto que yo quiero tu punta No tengas miedo, no, no, no El resto dirá lo que sea Esto es nuestro momento, instinto animal La hora de ser, ser humano Bien, bien, bien Vete loca, tú me embobas, tú te lo batía floja Si me besas, si me tocas, si me sacan todas las ropas Ya no hay vuelta atrás, mami, ya no hay vuelta atrás, mami Ya no voy ya para atrás, mami, mami Vete loca, tú me embobas, tú te lo batía floja Si me besas, si me tocas, si me sacan todas las ropas Ya no hay vuelta atrás, mami Ya no voy ya para atrás, mami Ya no voy ya para atrás Yo tengo amor en la oscuridad Pam, pam, pam Tú eres muy sexy, tú eres muy natural Ah, ah, ah Somos dos corazones, un suelo palpitar Ah, 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 ah Esta noche tu vestido, yo te lo voy a quitar Ah, ah, ah Yo quiero quitarte tu vestido, no soy un atrevido Mamita rica, quiero echarte un batido No soy tu novio, tampoco tu marido A los ojos No hablemos de eso que lo echamos pa' los líos Así que suéltate, que yo quiero tenerte Mamita desnúdate, que yo quiero tener sex con amor Sabes que yo soy tu profesor Yo sé que a ti te gusta sentir todo y todo mi calor No tengas miedo, no, no mueves miedo El resto dirá lo que sea Esto es nuestro momento instinto animal La obra de ser Soy ser humano Vente loca, tú me embobas, ponte loba y afloja Si me besas y me tocas, si me sacas toda la ropa Ya no hay vuelta atrás, mami, ya no hay vuelta atrás, mami Vente loca, tú me embobas, ponte loba y afloja Vente loca, tú me embobas, ponte loba y afloja Si me besas y me tocas, si me sacas toda la ropa Ya no hay vuelta atrás, mami, ya no hay vuelta atrás, mami Oye, tú sabes cómo es aquí en la Bunda Alexander Faxino El Rebel Bunda Records